Si Dios Me quita la vida Antes que a ti Le voy A pedir que concentre Mi alma en la tuya Para evitar Que pueda entrar Otro querer A saborear Lo que es tan mío Si Dios Me quita la vida Antes que a ti Le voy A pedir ser el ángel Que cuide tus pasos Pues si otros brazos te dan Aquel calor que te di Sería tan grande mi celo Que en el mismo cielo Me vuelvo a morir Eso es solo un pensamiento Pues en tu momento de locura Me confiesas Que cuando me besas Eres tan mío Eres tan mío Si Dios me quita la vida Si Dios me guita la vida Antes que a ti Gracias por ver el día Aún templo que me buscas